Después de pasar la noche te orizando a cerca del amor tu cuarto se enciende ahora sin mi Después de una noche entregar y te arritar de algún que otro abrazo, lo siento me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí Después de empezar el día entreteniéndome con tus fotografías me dispongo a salir Después de una tarde entretenidas de unos sueños hechos tritar Lo siento esto no es para mi, quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí Después de pasar la noche te orizando a cerca del amor tu cuarto se enciende ahora sin mi Después de una noche entretenida y te arritar de algún que otro abrazo, lo siento me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte lo que siento y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces, que pase lo que pase lo que pase estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte lo que pase fui hasta la noche Gracias por ver el video.